¿Qué es la conciencia jurídica de lo que nosotros hacemos? Y una de las circunstancias que últimamente nos ha venido pasando es que los abogados, que son como la conciencia jurídica de lo que nosotros hacemos, cuando estamos elaborando planes de ordenamiento, nos ponen una serie de frenos frente a lo que es el alcance de un trabajo en lo urbano, que generalmente es el contexto municipal. Ahora, en los últimos años ha surgido un tema adicional y es que esos horizontes se ponen también en el tiempo. Nos hemos inventado que la ciudad tiene cortos plazos, medianos plazos y largos plazos. Y uno tiene que trabajar con una historia a medias y con una geografía a medias. Una geografía que en los últimos años ha venido cambiando sustancialmente en nuestro país. Nuestro país es un… yo siempre me refería a que Colombia se parecía un poco a Italia. En el siglo XIX Colombia es un país de regiones cuando se van los españoles, es un conjunto de regiones creadas geográficamente. El Caribe es distinto a la planicia cundiboyacense, es distinto al Valle del Cauca. Es decir, tenemos un país muy variado y muy cambiante, con muy pocas conexiones. Cuando se van los españoles, la ciudad que fue el medio con el cual se conquistó y se colonizó el país, ¿cierto? Hasta el siglo XVIII Colombia es un país que se centra fundamentalmente en el poder que tienen las ciudades para colonizar y para conquistar el territorio. A partir de 1910, el país se volvió un conjunto de regiones comarcales políticas, ¿cierto? Que lo que hacen es congregar en el entorno de pequeños grupos dirigentes, lo que se denominaban departamentos o estados o como lo queramos llamar. Tres de ellos son capaces de irse de este conjunto, Ecuador, Venezuela y Panamá. Los demás no son capaces de volverse en un país ni un estado independiente. Ni los antioqueños, los paisas, ni los bolivarenses, ni los caucanos fueron capaces de irse del contexto colombiano y por lo tanto Colombia quedó creada como un conjunto de estados que de alguna manera funcionaban independientes pero que teníamos un solo gobierno político porque no fuimos capaces de hacer lo que los demás hicieron. Esa es un poco la historia y posiblemente gran parte de los conflictos que hoy estamos solucionando y que no tienen 50 años tienen que ver con esa noción histórica. La ciudad colombiana detrás de eso ha tenido una historia más o menos parecida. Hasta 1800 la ciudad es el centro del desarrollo colombiano. Antes de la llegada de los españoles la ciudad no existe como concepto en este país. En el continente existe México, en el Perú, algo en Guatemala pero no existe como concepto. Con los españoles aparece como concepto y como base fundamental de la administración, del gobierno y del poder. Después en el siglo XIX sencillamente la ciudad desaparece como centro del poder. Centro del poder son grandes grupos políticos familiares que dominan el país en los cuales hay un conjunto de guerras por dominios de territorios rurales fundamentalmente o no de ciudades. Y hacia 1950 empieza un desarrollo muy importante y muy potente de la ciudad colombiana. Pero una ciudad colombiana que se distancia un poco de los modelos latinoamericanos. Nosotros no tenemos un gran Buenos Aires, una gran Lima o una gran ciudad de México, sino tenemos un conjunto de pequeñas ciudades que se empiezan a desarrollar rápidamente. Medellín no es muchísimo más pequeño que Bogotá, ¿cierto? Y Cali no es muchísimo más pequeño que Medellín. O sea, son ciudades que más o menos tienen una capacidad. Eso durante la segunda mitad del siglo XX es lo que conformó realmente a nuestro país. Un país en donde las regiones se empiezan a volver unas regiones un poco geográficas, fundamentadas sencillamente en la topografía, la geografía, la fisiografía y una gran dificultad para construir carreteras. Ir de la región central de Bogotá hasta el Valle a borrar, era relativamente lejos hasta hace unos años. Ir a la costa atlántica en carro, pues era una aventura como de ir a la selva, ¿cierto? Y digamos, eso fue potenciando un conjunto de ciudades que fueron apareciendo muy rápidamente. Colombia es un país sumamente poblado. Es la tercera población más grande de América Latina después del Brasil y México. O sea, es un país con una gran población. Y es una noción que yo todavía no he podido explicarme el por qué es así. O sea, no he podido entender por qué tenemos más población que Chile, Venezuela o el Perú. No hay una noción muy clara de qué es lo que sucede allí. Siendo un país a veces más pequeño, tenemos una población más rara, por ejemplo, que la Argentina. Y es un país que, como les decía, tiene muchas regiones y tiene una circunstancia de mestizaje sumamente rara. El mestizaje en Colombia es un elemento común en todas las regiones. Hay un par de ciudades que uno diría es un centro donde los blancos tienen siempre la preponderancia, Popayán y Cartagena. Pero en el resto del país todos somos mestizos y todos más o menos nos parecemos. Algunos tienen más poder porque tienen algunos apellidos, pero nada más que eso. Ese conjunto de regiones a comienzos del siglo XXI empieza a volverse realmente un conjunto de regiones urbanas, un conjunto de grandes aglomeraciones que empiezan a funcionar como tales, muy parecidas a los de los países desarrollados. La región central es una región que va desde Ibagué fácilmente hasta Sogamoso, o inclusive hasta Yopal, ¿cierto? El Valle Aburrá ya empezó a colonizar el valle vecino de San Nicolás o de Río Negro. El Valle del Cauca, pues es una inmensa región urbana que está creciendo muy fuertemente. La región Caribe, la Altillanura y el Piedemonte Llanero, o las zonas de Santander empiezan a ser un conjunto de pequeñas regiones que crecieron a partir de esa noción primigenia de cómo se formó el territorio. Y empieza a aparecer un tema que es sumamente importante y empezamos a darnos cuenta de que estamos en un mundo globalizado en donde tenemos que negociar con los demás países. Y se nos produce una necesidad absoluta de empezar a mejorar las condiciones de infraestructura de todo el país. Las dobles calzadas, los acueductos, los sistemas de saneamiento e inclusive los sistemas de comercialización de los productos. O sea, empezamos a crear lo que en otros países es un conjunto regional urbano bastante fuerte y bastante importante. En eso nos separamos mucho de esa noción italiana de un conjunto de regiones comarcales, ¿cierto? En Colombia seguimos permaneciendo un poco aislados. De ciudades se nos volvió un conjunto de regiones. Nosotros ya no vamos a Cartagena sino vamos al Caribe. Nosotros ya no vamos a Cali sino vamos al Valle del Cauca. Nadie va ya hoy en día a Pereira sino al eje cafetero, ¿cierto? Y es un poco la noción con la cual se está construyendo el país. Cuando empezamos a hablar del conflicto, que es un poco el adjetivo que se le puso a este evento, empezamos a mirar que el problema del conflicto, pues evidentemente está allí. Pero el conflicto nos ha ido dando como pistas para empezar a pensar realmente cómo es que es el país. Porque el conflicto es algo que queremos superar sin saber muy bien qué es lo que queremos superar. Pero nos ha ido permitiendo entender que hay una serie de problemas por debajo del conflicto que nos tocaría solucionar antes de pensar en solucionar el conflicto. Allí hay problemas de desigualdad territorial bastante fuertes y tenemos que entender cómo se van a pensar esas desigualdades territoriales en el momento en que firmemos un documento y estemos en paz, porque yo creo que no va a pasar, ¿cierto? El conflicto, como decía en esta mañana, va a seguir existiendo y hay que empezar a pensar qué es el problema del conflicto. Un poco desde el punto de vista práctico, un poco por mi profesión, creo que hay que empezar a separar los distintos problemas que se debaten sobre este territorio colombiano de regiones. Y hay una serie de problemas que uno empieza a ver que si los separa y los piensa juiciosamente puede empezar a entender qué es lo que está pasando y cuál va a ser el espacio en el cual se va a solucionar el conflicto. Los he separado en lo tradicional, los problemas de orden nacional, los problemas de orden regional y los problemas de orden urbano, que es lo que tocaría. Cuando uno mira los problemas de orden nacional, estas grandes regiones y la construcción de las infraestructuras que las unen a estas grandes regiones, nos empieza a dar un territorio sumamente desequilibrado que yo creo que va a profundizar las diferencias fundamentales entre lo que es el país urbano y el país rural. Y es evidente que gran parte de las regiones rurales van a quedar mucho más aisladas que lo que antes las teníamos. La carretera que une a Bogotá o a la región central con la región Caribe va a pasar al lado de una serie de territorios que no van a tener ningún vínculo con el desarrollo. Mientras que las grandes regiones urbanas van a acentuar y a acelerar, porque naturalmente así sucede, todos los procesos de desarrollo, de infraestructura, de alimentación, de educación, de tecnología, de todo. Muy seguramente la gente que vive en la serranía del Cocuy va a terminar absolutamente marginada del desarrollo de lo que se vive en el eje Bogotá-Tunja, sin ninguna posibilidad de vínculo. Y no es que toque solucionarlo, yo creo que lo que toque es entenderlo para ver qué es lo que tenemos que hacer al respecto. Muchas de las zonas en la cordillera occidental, la que queda contra el Pacífico para los extranjeros, van a quedar por fuera de esas posibilidades de desarrollo. Si ustedes recuerdan el mapa que esta mañana presentaba el profesor Zambrano, recordarán dónde están las concentraciones urbanas más importantes. Y si uno mira el mapa conjunto, se va a dar cuenta que gran parte de los territorios nacionales van a quedar por fuera de esa posibilidad. Y yo diría que ahí hay un tema que toca empezar a mirar con sumo cuidado. Cuando alguien en el Estado colombiano proponía que estos señores de la guerrilla se fueran a ciertos lugares en donde les pudieran estar juntos, uno apenas se sonreía porque evidentemente se estaba pensando en que a ellos les toca irse a los territorios marginales del desarrollo para que los demás nos quedemos en las ciudades, ¿cierto? Y es un tema. A nivel regional se viven problemas distintos, diferentes, evidentemente empiezan a ser conflictivos. La Bogotá, con 27 municipios alrededor, municipios que tienen distintos matices políticos, distintas capacidades, pero un gran poder político, empiezan a tener conflictos internos muy fuertes. La ciudad de Zipaquidad es una ciudad que empieza a crecer a partir de los patrones de crecimiento del Bogotá, una capital grande, ¿cierto? Y eso empieza a romper ciertas condiciones sociales y ciertas condiciones urbanas que son fundamentales. Gentes que tenían en el centro de Zipaquidad una muy buena casa y eran gente destacada, con la llegada de los apartamentos, de los conjuntos cerrados a la periferia de Zipaquidad, quedan viviendo en sectores marginales de la ciudad. Es decir, la condición histórica se cambia muy fácilmente por un problema de desarrollo. No es que sea malo o bueno, sino que es así y hay que encontrarle solución a eso. ¿Estos son cinco minutos? No, todavía no. Bueno. Entonces, se empieza uno a encontrar con esa circunstancia de que a nivel regional se produce una serie de cambios fundamentales. Alguien esta mañana mencionaba el Valle de Aburrá. Valle de Aburrá es una gran ciudad, pero es una gran ciudad que cambió fundamentalmente los municipios vecinos al Gran Medellín, ¿cierto? Hoy les tocó acoplarse a vivir así. Yo creo que todavía no la hacen de manera completa. Hay gente en el sur del Valle de Aburrá que sigue teniendo ciertas tradiciones municipales de toda la vida, ciertos distintas a las que se tienen en Medellín. Allá se han producido problemas demasiado graves. Los ricos decidieron irse del Valle de Aburrá. Ya no viven en el Valle de Aburrá, sino viven en el Valle de San Nicolás o en el Río Negro al lado del aeropuerto. Es un problema social sumamente delicado porque la ciudad empieza a quedar sin una condición social que es fundamental. Los grupos sociales en todas las ciudades del mundo, desde el neolítico, siempre existieron y no son un problema. Son un problema cuando no los entendemos, ¿cierto? Y hay que empezar a entender eso. A nivel regional se empiezan a ver otro tipo de problemas. El problema de la capacidad política de gobierno. ¿Qué es lo que gobierna Bello o qué es lo que gobierna Soacha en el contexto de Medellín o de Bogotá? El alcalde de Funza en el contexto de Bogotá es tan poderoso como el alcalde de Bogotá y es capaz de enfrentarse por el desarrollo. Por lo tanto, desde el punto de vista administrativo, empiezan a haber una serie de problemas serios de cómo se maneja un territorio, cómo se manejan las políticas económicas o sociales, ¿cierto? Gran parte de los municipios, inclusive, empiezan a tener una presencia del capital global, del capital internacional, que condiciona el desarrollo de sus propios municipios, inclusive, por fuera de las condiciones del gobierno nacional. Es decir, el capital internacional entra a los territorios municipales a veces con una gran capacidad e independencia que supera las posibilidades del presidente de la república sobre esos mismos territorios municipales, donde el alcalde es el dueño del paseo. Eso es lo que está pasando a nivel regional. Y no se diga de las tipologías, hay un problema sumamente serio. Este problema de las regiones urbanas conlleva la presencia de unas nuevas formas de ocupación, los arquitectos las llamamos tipologías, ¿cierto? Que empiezan a romper y a desarrollar el territorio de manera diferente. La dispersión, la ciudad difusa, la ciudad suburbana, empieza a aparecer con una fuerza impresionante, con unas tipologías con las que antes no contábamos. La vía que conduce de Bogotá hasta Zipaquirá está salpicada de un conjunto inmenso de ocupaciones dispersas que tienen que ser vistas en forma distinta, ¿cierto? Gran parte de los habitantes empiezan a preferir ese tipo de viviendas al tipo de viviendas tradicionales, densas, que se produce en una ciudad como Bogotá. En el Valle de Aburrá, que es el ejército que he propuesto paralelo, empieza a suceder eso en una pendiente que supera casi los mil metros de diferencia. Entre San Nicolás y el Valle de Aburrá hay casi mil metros. Y las tipologías se empiezan a representar en una topografía que todos ustedes conocen, inclinada, muy inclinada, que dificulta todas las relaciones sociales, donde el problema de seguridad, que tanto se ha mencionado aquí, donde los problemas de convivencia empiezan a desaparecer sencillamente, porque la gente se esconde dentro de territorios que naturalmente se producen. No es que nadie lo quiera hacer, es que naturalmente se va produciendo y se va sucediendo eso. Y a nivel urbano, pues evidentemente los problemas son sumamente serios. Comparar a Bojacá con Bogotá, a Bojacá con Facatativá, es sumamente difícil. Pero es el nivel comparativo que se está presentando en este momento, porque vivimos en el mismo territorio. Tomamos las mismas flotas para ir al trabajo, inclusive hoy vamos a las mismas zonas de trabajo, ¿cierto? Pero vivimos en territorios sustancialmente distintos. Hace un año a Paul Bromber, yo le preguntaba, un habitante de Chía, a cuál alcalde califica, al de Chía, que es donde duerme, al de Bogotá, que es donde trabaja, o al de Cota, que es donde estudian sus hijos. Y empiezan a presentarse este tipo de contradicciones. Yo me diría que el problema no es que se presenten, así es. Y creo que eso es bueno para el país. Lo que pasa es que hay que empezar a estudiarlo suiciosamente para atenderlos en forma conveniente. A nadie se le puede ocurrir que la ciudad sea mala y que la evolución de la ciudad en un espacio distinto, propio del siglo XXI, sea mala. Es buena, evidentemente. Todo lo que la humanidad va haciendo en torno a la ciudad es bueno, ¿cierto? Pero debemos entenderlo para poder solucionar los problemas. El ordenamiento y la planificación, en mi sentir, no dice cómo deben ser las sociedades. El ordenamiento y la planificación lo que hace es construir correctamente las infraestructuras para lo que las ciudades, para las sociedades que ellas mismas se autoconstruyen. No hay ningún urbanista que diga cómo puede vivir otra persona. Un urbanista lo que hace es poner correctamente las calles para que esas personas vivan tal como escogieron el modelo de vida. Muchas gracias.